Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube asociado a itoring.com, el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios. Hoy te vengo a enseñar cómo en tu red social Instagram puedes ocultar comentarios no deseados o que quieras conservar solamente para ti. Así que quédate porque ya en un segundo te lo vamos a explicar. Instagram es una de las redes sociales más importantes de la actualidad, así que es muy importante que aprendas diferentes funcionalidades para manejarlas correctamente. Hoy vamos a aprender cómo vas a ocultar comentarios no deseados en tu Instagram, por lo tanto lo primero que debes hacer es ingresar a Instagram. Ahora mismo vamos directamente a nuestra información, eso lo hacemos yendo a nuestro perfil. Vamos desde este botón, cuando ingresamos, por ejemplo, podemos ingresar a alguna publicación de nuestro feed y a ver los comentarios que tenemos. Nos vamos a la opción de comentarios y presionamos para ver qué nos han dejado en cada una de nuestras publicaciones. Por ejemplo, tenemos un comentario que no tiene nada que ver con lo que publicamos. Además, pueden ser comentarios no deseados o comentarios spam y por lo tanto no nos interesa que se encuentran en nuestro feed. Para ocultarlos podemos hacerlo de diferentes formas. Lo primero es que cuando estás sobre el comentario encuentras el botón ocultar, así que si deseas ocultarlo puedes presionar ocultar y ya el comentario solamente se podrá ver por ti, por la persona que te lo ha dejado, pero no lo podrá ver nadie más. Si bien cuando los tienes ocultos y regresamos nuevamente a la foto, actualizamos, puede que aparezca el número de comentarios. Sin embargo, cuando ingresas realmente otras personas no van a poder ver los comentarios. Ahora mismo, si deseas que ya no estén ocultos y que se puedan mostrar, lo único que debes hacer es que ingresas nuevamente a comentarios. Y una vez lo haces, puedes presionarle el botón de ver comentarios ocultos. Cuando le presionas, tienes nuevamente el comentario y le presionas mostrar. Y nuevamente lo haces. Así ya podrás ver el comentario en la publicación. Por lo tanto, son formas de ocultar y desocultar el comentario. Otra forma también de modificar las preferencias de comentarios asociados a tus publicaciones, es que cuando estás en la publicación, te paras en la parte superior derecha en los tres puntos. Cuando presionas, indicas, ocultar, desactivar comentarios. Cuando los desactivas, ni siquiera vas a poder ver o otra persona que quiera comentar va a poder ver la opción de comentarios. Y así, pues no te van a entrar ningún tipo de estos. Todo depende de tus preferencias. Recuerda que también las opciones de privacidad de tu cuenta indican de quiénes recibes comentarios. Si son personas que no tienen contacto contigo o que no has aceptado en tu cuenta, seguramente no van a poder dejarte comentarios ya que no podrán acceder a tus publicaciones. O si tienes una cuenta pública y es una persona a la cual no sigues o no tienes ningún tipo de relación, probablemente no te pueda dejar comentarios hasta que no se sigan mutuamente. Así que por favor, revisa muy bien estos tips y ya lo tienes. Ahora que ya sabes cómo ocultar los comentarios no deseados o comentarios que solamente quieres conservarlos para ti, en Instagram te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la parte inferior podrás verlas y en la parte superior en la tarjeta. Te invito a que nos dejes likes, comentarios, inquietudes, a que te suscribas al canal para así seguirte dejando contenido importante. Y por último, no dudes en seguirnos en nuestra agencia de marketing digital Isnoal para poder contarte todo lo que hacemos en nuestro día a día y compartirte unas muy buenas prácticas del marketing digital. Así que nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!